Este 30 de mayo se llevó a cabo el concurso de La Madre Panza, que organiza tu nueva radio ya por 19 años consecutivos, y así premiar a la madre que tenga la panza más grande. 19 años consecutivos La Madre Panza, evento y idea original de tu nueva radio ya. Son 19 las madres que han participado en este evento, y bueno, pues contentos de llevar la promoción, el valor, pero sobre todo el cariño para todas estas madres que sabemos que son de escasos recursos y que necesitan tener algo para arrancar con sus bendiciones. Así que hoy 19 años consecutivos La Madre Panza, el año pasado fue La Madre Panza el primer lugar, fue de 58 centímetros, así que hoy pues hemos tenido muchas sorpresas. Entre los premios para el primer lugar había 10.000 Córdobas, Refrigeradora, Cuna y demás enseres para El Bebé de la Madre Ganadora, así como también Cocina, Lavadora y más. ¿Dónde están la parra? ¿Dónde están las familias? ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡57 centímetros! ¡Gracias a Dios por haberme dado esta hermosura, aunque no es mi primer panza, era un poquito más grande, y pues todo se lo debo a Dios. Y a la radio ya, y a los patrocinadores que siempre están ayudando y apoyando a todas estas madres que salimos embarazadas. Es una gran iniciativa porque a pesar de que ya tiene 19 años, siempre premiando a las madres ni cada uno por el esfuerzo que me hacen cada día. Y con la bendición que Dios me está dando, primero por mi hija, segundo por mi regalo, pues no esperaba quedar en tercer lugar. ¿Por qué le pido mucho su embarazo? Él a mí me dijo que él a mí me iba a dar mi bendición, lo que yo tanto le he pedido, él me dijo y me lo cumplió, aquí está. El evento concluyó con un alegre concierto de grupos nacionales, y este tuvo lugar en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende. Con imágenes de Ernesto Rizo en Crónica TN8, Luis Palacios.